Cuando uno dice familia de artistas, yo creo que no hay un ejemplo más acabado que el de María Rosa Fugasot. Podemos ir hasta Gardel, y de Gardel venir hasta el día de hoy. ¡Qué bárbaro, María Rosa! Naciste con flashes, bueno no sé si tenían flashes en aquella época, pero naciste con magnesio, era una lámpara de magnesio, ¿te acordás? Tu papá, contale a la gente. Mi papá, mi papá era un sol, un músico maravilloso, un letrista maravilloso. ¿Y cantante también? Actor, director y cantante, sí. Y sobre todo un poco, don Roberto Fugasot, y ellos llevaron conjuntamente con Lomuto y Gardel, llevaron el tango Canción a Europa en 1927. ¡Qué bárbaro! Y además hubo un trío, un dúo famosísimo, Irusta Fugasot. Irusta Fugasot, sí, de Mare, los tres eran, un trío era. ¿De Mare algo que ver con Lucas de Mare? Claro, el hermano, Lucio, el pianista. Bueno, estuviste rodeada... El pianista maravilloso, Lucio, el autor de Malena. Decime, y había una chica que era la reina de los teatros de revistas, que tenía las piernas más hermosas en aquel momento, que creo que brilló en el Maipo, en el Nacional, que se llamaba María Estergama. ¿Has algo que ver con vos? Sí, es mi chinita, es mi mamá, la chinita. ¿Tendríamos alguna foto de las piernas de María Estergama por ahí? Ah, mi vida, mirá, mostrando sus piernas ella. Mirá, una genia total, qué linda. Ella trabajaba mucho en el Teatro de Buenos Aires, puede ser. Trabajó en el Buenos Aires, trabajó. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque mi papá tenía una valigería en Corrientes y Río Bamba. Claro. Y venían a arreglar, en aquella época se arreglaban las valijas, eran de cuero, y venían, y hacía composturas. Y venían, y yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ella trabajó creo que en todos los teatros que en ese momento estaban en movimiento, en el Teatro Buedo. En aquella época el Teatro Buedo se hacía temporada, o sea, que hizo temporadas en el Teatro Buedo, igual que en el Fénix de Flores. Antes en los barrios se hacía temporada, ¿te acuerdas? ¿Era bailarina o era vedette? Ella fue bailarina a los diez años, empezó a bailar. Hacían el número vivo con un compañero de baile de ella, decían el petiso Medina, que era un maravilloso bailarín. José Medina y a los diez años hacían los números vivos de los cines. ¿Se cruza con este músico que le guinea al ojo y se la levanta? Sí, sí. Cuando estaban haciendo Rascacielos se conocieron, haciendo Rascacielos de Canaro Pelay. Ahí se conocieron y bueno, siguieron para adelante. ¿Sos única hija? ¿Tenés hermanos? De mi papá. De mi papá tuve una hermana que lamentablemente ya se me fue, Diana Cortesina, una gran vedette también y cantante, maravillosa. ¿Y tu tía, la hermana de tu mamá? ¿Con quién se casó? Con Cogbo André Hugo. Más nombres famosos que era hermano de Tono André Hugo. Hermano de Tono, sí, los dos tíos hermosos que tengo recuerdos maravillosos, tanto de mi tía que fue como una mamá para mí siempre, porque éramos muy pegotas, como de Gogo, que fue el que me enseñó a escuchar los instrumentos atrás. Todo lo que cada instrumento individualmente hace dentro de un arreglo musical. Cantaba y era compositor, cosa que la gente no conoce. Muy buen compositor. Después te juntás con un gran actor, te juntás, no, te casás con un gran actor, que tiene dos hijos, que hoy uno es director y actor, y el otro es un gran bolerista, que son tus hijos del corazón. No, mi hijo chiquito es mío, es el único hijo, hijo mío. Pero Javier es tu hijo del corazón. Javiercito, sí, Javier es mi hijo del corazón. Para él es su mamá. Sí, para mí también, o sea, siempre me acuerdo que una conversación que tuvimos, él era muy chiquito, cuando yo me quedo embarazada de René, y él me dijo, mami, me vas a querer igual. Y yo le dije, siempre vas a ser mi hijo mayor, porque yo aprendí a ser mamá contigo. Así que... ¿Cuándo empieza la historia de María Rosa con el espectáculo? A los 15, mi amor. ¿Cómo? A los 15 años, también con Canaro Pelay, bailando. Yo, de atrevida que soy, me fui sola, tenía 15, y le dije a Don Ivo Pelay, yo me sé los bailes, Don Ivo. Y me dijo, a ver, y me probaron, hicieron un... que hoy se llama Casting, este, y me dijo Don Ivo, ¿tu mamá sabe? Le dije, no. Dice, bueno, vos vení a la noche, si no nos matan de butazo. ¿Y? Y fui y me vestí, cuando mi mamá me vio, casi le daba un infarto, y yo, ¿qué haces acá vestida? Llegó el trabajo acá, yo, me tomaron. Y mi papá no me habló un mes, porque no quería... ¿En serio? Fue enojadísimo. Mira que era familia de artistas, claro, pero era muy dura, era muy dura la vida de los artistas. Pero además él no quería que fuera bailarina, no quería la revista, ni quería... Él no quería que yo estuviera en el ambiente... Era muy... mi papá era muy cuida, ¿viste? Muy papá. Era aquella época. Era muy papá. Y yo era muy gansa, como decía él, porque vos sos gansa, vos no sos moderna. Yo era gansa. ¿Vos querrías escuchar lo que te dice alguien que te ama mucho? Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Puede ser, señor director? Voy a hablar de vos como mamá, de aquel día que nos elegimos para toda la vida, el día que vos me enseñaste una manera de ver la vida, y yo quizás te preparé para cosas también grandes en tu vida. Pasamos por distintas épocas, por supuesto, desde épocas de grandes y largas charlas de noche, interminables charlas, donde siempre te escuché embobado a mis nueve años, diez años, donde me enseñaste el respeto por el escenario, el respeto por el público, el respeto por el laburo. Sos una gran mamá, sos una gran actriz. Sos de esas personas que viven enseñando, pero enseñan con el ejemplo, con el ejemplo, con amor, con el respeto a todos, a los escenarios, a los medios, a tus compañeros, a ponerte la camiseta del proyecto donde estés. Siempre para vos, cualquier proyecto que iniciaste, estés con quien estés, siempre lo tomaste como si fuera una bandera, un estandarte. Vuelvo a decirte lo mismo, si tengo que nombrarte y compararte con una sola palabra, sos ejemplo puro de vida, sos ejemplo puro de trabajo y sos un ejemplo de amor. Mi amor, es tan dulce, es tan cariñoso, siempre fue, conmigo aparte. El hermano dice, no se hagas calzonudo, porque dice, si mamá lo dijo, ya está. El otro dice, no se hagas calzonudo. No, 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 poder recibir esto. Oh, sí. Y además sos realmente, te pones la camiseta, vas del drama a la comedia, al baile, pasaste, creo que pasaste por todo. Hiciste radio, hiciste cine, hiciste televisión, estás haciendo teatro, salen de gira de vuelta ahora, tengo entendido. Sí, con mujeres de ceniza, sí, con Adriana Salguero. ¿Están recorriendo el gran Buenos Aires o también van a seguir por las provincias? Sí, esta hora, este fin de semana, vamos a toda la zona de La Pampa. Y bueno, estamos con Zulmita Fayat, Adriana Salguero y Edadías. ¡Qué lindo grupo! ¡Qué lindo grupo! Y la obra es preciosa, o sea, que Mujeres de Ceniza es una gran obra donde la gente se divierte mucho, piensa y también se le toca el corazón un poquito. Y antes estuviste haciendo un drama, porque la verdad que La Casa de Bernarda Alba, el rol de Bernarda es hermoso, pero es fuertísimo. Es muy duro, sí. Es muy duro, pero ¿sabes qué pasa? Es verdad que el poder de... esa cosa que nos pasa a los que hacemos este trabajo, el poder de comunicar, el poder de llevar a la gente la palabra de los autores, de un Lorca, por ejemplo, con todo ese potencial, que no pasa de época. Los clásicos no son clásicos porque sean viejos, son clásicos porque hablan de los sentimientos y nunca pasan los sentimientos. Totalmente, totalmente. Entonces, además tuve compañeras maravillosas, todas, he tenido como 15 hijas. Sí. Y todas ellas me han dejado un recuerdo estupendo y aparte nos seguimos comunicando a través del WhatsApp y todo esto, todo el tiempo con todas. Y tengo un recuerdo maravilloso y además fue un legado de amor de una gran compañera. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a homenajear a esa gran mujer que fue Norma Dumas. Sí, sí. Norma Pons que me dio con todo el corazón. Este fue un legado de amor. Cuando pidió que siguiera yo, para mí fue una cosa muy importante. Sí, pero además fue un regalo que le hizo la vida a Norma. Sí, porque demostró lo que realmente era ella. Sí, podía, claro. Pero hubo un papel que hizo que todo el mundo te conociera, te recordara y hasta el día de hoy me encantaría que lo pudieras volver a hacer porque fue maravilloso. ¿Lo recordamos junto con el público? A ver, señor director. Le quiero contar a la gente. Esto fue Mamá Morton de Chicago. Mamá Morton de Chicago, hermoso. Personaje inolvidable. Hermoso. Aparte también la pasé muy bien. Estaba con Sandra Guida y con Alejandra Radano que está haciendo lo prohibido, maravillosa. ¿La fuiste a ver? Tengo que ir, tengo que ver ahora cómo engancho, a ver qué días están y eso. Pero yo siempre que puedo las voy a ver. Contale un poco a la gente, porque no todo el mundo pudo ver Chicago. Mamá Morton era... Mamá Morton es la jefa, digamos, la jefa de la cárcel, la guardiana, la guardia de cárcel. La celadora de la cárcel, que es una señora un poco rara. Un poco atorrando. Un poco sí, aparte le gustan las chicas. Sí, sí. Pero es una mujer que tiene sus afectos también. Su vida transcurre ahí dentro. Entonces, de alguna manera, son su familia. Y en 43 años nunca le han matado a ninguna, le matan a una y es un golpe para ella. O sea que también tiene un dejo de ternura muy grande. Porque tiene un corazón, todo el mundo tiene un corazón. Claro, es claro que sí. ¿Cuál fue tu mejor papel de los que hiciste hasta ahora? Hay tantas cosas lindas que recuerdo. Chicago fue uno, Sorba el griego fue otro, la bubulina de Sorba el griego es otro encanto. Y yo no sabía que habías hecho Venecia. Venecia. El personaje de Venecia... Es soñado. Esa madama es soñado. Con tantos años y sigue adelante y sigue soñando. Y sigue soñando. Y además tiene una gran ternura, es una gran obra de Acame, un autor nuestro. Sí, sí. Jorge Acame, si no me equivoco. Jorge Acame, que aparte... Eugenio, si no me equivoco. Maravilloso, maravilloso, porque aparte ha puesto tanto amor en esas mujeres. Mujeres que están viviendo en un campo por ahí, por Jujuy, al fondo. Que viven como pueden. Que están luchando por sobrevivir. Y sin embargo, como ella es muy viejita, las chicas quieren hacerle un regalo. Y es ciega, además. Claro. Como no ve un pepino, está con los lentes enormes y no ve nada, entonces las chicas le quieren hacer un regalo y inventan la forma de hacerle creer que la llevan a Venecia. O sea, es una historia tan tierna, tan divina. Maravillosa. ¿Qué papel soñás con hacer y todavía no hiciste? Bueno, o sea, algunos no podés hacerlo porque ya se te pasó el cuarto de hora. Y hay algunos que querías hacer y no los podías hacer porque eras muy joven también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sancet Boulevard es una maravilla. ¿Sabés qué pasa? Yo soy muy especial también. Después de ver lo que hizo la señora Glenn Close con ese personaje, la verdad, te da un poco de miedo. ¿Cómo hacés para superar eso? Es un monstruo esa mujer. Lo que pasa es que uno no tiene que comparar nada. No, pero a mí me pasa, claro, yo es lo que hago siempre. Pero lo que me pasa con algunos personajes es que son tan potentes estas mujeres como en Bernarda, me costó recordando a una María Rosa Gallo, recordando a una Margarita Siru. O sea, viste, te voltean, te tiran para atrás porque vos decís, Dios mío, ¿cómo hago para que la gente me acepte en esto? Siempre tenemos un referente en lo que hacemos. Sí, por supuesto. ¿Entendés? Entonces uno tiene que hacer lo mejor posible sabiendo que lo hace desde acá, ¿entendés? Y de buena fe. Eso sí, yo siempre procuro, yo siempre digo que le armo una historia paralela a los personajes. Porque siento que para humanizarlo, para sentirlo profundamente, tengo que pensar, ¿por qué es así? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué es lo que le pasó en la vida? ¿Qué le dolió? Porque la gente no es como es porque sí. Alguna razón hay siempre. Entonces yo les invento una historia, si no la tiene o no la trae en el libro o en lo que sea, o no la conozco, yo le invento una historia para hacerla mía y para darle un poco de humanidad, darle toda la ternura y la humanidad que todo ser humano, aún el peor, tiene. Papá Fugasot no escribió. Sí, escribía mi viejo. Pero escribía canciones. No escribía canciones, escribía una obra de teatro que la hizo. No, 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 no. Esperá, esperá. Lo que digo es, no escribió un libro con su historia, con lo que conoció, con lo que fue llevar el tango a Europa. María Esther no escribió un libro contando lo que fue la vida de los escenarios. No, espero que lo escriba un amigo mío porque la grababa, él tiene grabado discos. Lo que yo quiero saber es cuándo María Rosa Fugasot va a escribir un libro contando cómo fue su familia, de dónde viene. Es una linda forma de retirarse, digamos, del mundo. ¿Te pensás retirar? No, retirarse del mundo. Cuando me toque, me iré con Los Ángeles. Espero que vengan Los Ángeles. Como dice Dani Martín, se nos adelantaron algunos y después nos tocará a nosotros. Tengo muchos allá arriba que extraño mucho, así que cuando me toque, espero tener tiempo de escribir una historia que relate lo que fueron mis familiares, lo que fueron mis amigos y los recuerdos más hermosos que tengo de tanto de mis familiares como de mis grandes amigos que ya no están. ¿Vamos a un corte? ¿Cómo no? Y seguimos charlando. No se vaya. Este es el momento que yo le doy un respiro para que usted vaya y se haga un rico cafecito y siga sentado. cómodamente frente al televisor. ¡Suscríbete!